bienvenidos un día más aquí cada vez estamos en el espacio chasun bici para preparar otra receta rica rica y como siempre saludable bueno hoy hemos cogido algo que hago yo ahí con la chavala le he dicho venga hay que preparar algo también para la gente ya sabemos que algunos oye nuestros grandes cocineros pero queréis buscar un poco esto de la salud bueno pues hoy oye que nadie me diga que no puede porque esto más sencillo es imposible esto tiene que estar ya la primera tinta tinta bueno vamos a presentar lo que vamos a hacer hoy cremita de puerros bien rica ahora que apetece mucho en el invierno es meter algo calentito en el estómago y quedar ahí bien bueno vale para comer vale para cenar oye podemos estar ahí un poco todo lo que queremos le vamos a dar como siempre excepto cosas un bici ahí tenemos siempre que darle un poquito de a la salud bueno vamos a presentar los ingredientes que también es importante en una crema de puerros que no puede matar la leche el pueblo lo primero mira qué bonito que los tenemos de estos de donde los traigo cari estamos trayendo amigo ahora molinilla y esto no ha podido ser todavía están viniendo a castilla de castilla también de molinilla muy bien y vamos a traer molinilla también un producto que tenemos por aquí cerca ya sabéis siempre hay que intentar que los productos sean locales luego esto sí vamos a ver bien porque la patata la patata de orbizos de orbizos de orbizos de la patata muy rica también bueno tenemos al amigo china que habla otra que trae la patata esto también es importante también tenemos ya explicamos otra de la típula aquí es la cebolla vamos tocando ahí que tenemos vamos a usar más ingredientes como siempre un poquito de aceite tenemos un poquito de sal y vamos a hacer algo que ya explica luego la hija hemos traído también un poquito de cúrcuma a mí hoy esto fui descubriendo poco a poco yo no era de echar aquí pues hierbas ni no 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 andaba yo siempre con lo típico no pues pues un poco de orégano a veces el perejil el ajo pero bueno vas descubriendo y descubrí esto la cúrcuma es que tiene unas propiedades bueno estupendas y muy importante que tiene que acompañar también a la cúrcuma esa pimienta nos escogido una una pimienta negra oye se o tore bonito a mí me gusta me gusta esto ya veis que disfruto con la cocina bueno pues estos son un poco los ingredientes que vamos a necesitar hoy también evidentemente necesitamos con siempre una cazuela luego vamos a tener también por aquí que siempre tengo guardada si queremos hacer a veces uso el robot de cocina otras veces también pues bueno si es más sencillo vamos a usar también aquí este de la batidora es para darle bien luego algún truco que vamos a decir para que quede si esta crema de puerros bien fina no y ya no necesita más un carrito que hemos preparado que habrá preparado por ahí cariño y luego nos enseña que vamos a ir para darles y toques y toques rico rico bueno ya voy a llamar la chavala y os explico un poquito aquí por qué hemos escogido esto también esta época en la que tenemos que limpiar y en la que tenemos que quedarnos muy bien en este invierno donde anda hombre la mire con las manitas de esta chava de la juventud no hace bueno que ya tenemos un nieto a la vez vamos a tener más que luego esto sube la cuenta hostia bueno porque hemos elegido esto de la crema de puerro sobre todo el puerro es el elemento central del plato que es el puerro que es esto el perro pertenece a la familia de las diláceas que es la misma familia que la cebolla y el ajo diláceas o sea y es como la cebolla y el ajo y que propiedades tiene aquí ayuda esto pues el porra tiene mucho hierro aunque parezca mentira hierro que tiene mucho hierro yo aprendo todos los días y cada vez más con esta chava hemos estado bien ahí esta universidad bueno o sea que tiene hierro y que más cosas tiene que ayuda esto al destino ayuda al hígado pues ayuda al estómago porque es muy digestivo además con toda la fibra que tiene también si tenéis un poquito de estreñimiento viene muy bien o sea que también para ir ahí ahí al trono que decimos de aceptar y viene como me gusta y cuando hago cuando hago bien porque cuando hay dificultad y eso ya sé que hay gente que pasáis mal en casa pues ya sabéis el cuero va a venir bien entonces para ir al baño oye y la patata nosotros la patata que tiene ahí sube calorías no porque esto tiene ya los azúcares pero también esto es bueno no tiene tiene su parte buena porque pues porque es un antiácido natural entonces si se sufre de gastritis y se produce mucho ácido acluido y con el estómago viene muy bien para neutralizarlo o sea que estos los alimentos son un poco alcalinos que decimos no vale y porque al final esto estoy así yo espero prefiero que cuando la hija porque está siempre cuenta mejor ya nos pagaba en los estudios para que hable bien yo todavía un doctor pero esto la cúrcuma ni me parece esto es como el oro no que porque es bueno esto la cúrcuma echar al plato pues la cúrcuma la verdad es que es un descubrimiento reciente pero es muy antiinflamatoria y ahora se está descubriendo que también es anticancerígena la leche o sea esto que viene que tenemos aquí una especie de que podía pasar desapercibida y puede ayudar esto es que no estemos inflamados por dentro no que esto se rebaje la inflamación que además ayuda a que esas células que son cancerígenas pues vayan revirtiendo y también si no me equivoco es importante la pimienta acompañarla siempre la cúrcuma sí porque la cúrcuma sobre es muy difícil de diferir por el cuerpo y si le añadimos la pimienta ayudamos ahí tenemos entonces olvidar siempre que metemos cúrcuma que a veces usamos simplemente para el color y ahora tenemos que pensar que la cúrcuma también nos va a ayudar a desinflamar acabar con esas posibles células cancerígenas y vamos a tirar esa pimienta ahí ya que el cuerpo asombra bien cada vez la otra que orgulloso estoy de tía e hija venga tira para atrás con el cariño a hacer manitas que lo mandáis ahí bueno pues ya tenemos aquí un poco preparado todo y esto va a ser hoy en un cita es porque estos esto es muy rápido esto es una receta que se prepara vamos lo importante que tenemos primero limpiar bien no que aún nos dicen que esto es psicológico me cago en la hostia psicológico de esto y en el suelo y en la tierra lo vamos a ver ahí que tiene algún dicho alguna cosa donde hay que quitar alguno directo es proteína yo no importa comer pero bueno cada gente de la cosa que la hostia no puede tener ahí hay que limpiar bien y simplemente lo que tenemos que hacer es limpiar la patata un poquito limpiamos el puerro bien como nos gusta troceamos la cebolla y ya tenemos todo listo para empezar a montar luego como hemos dicho vamos a tener aquí una cazuela es importante las cazuelas ya hablaremos de algún día que es importante nosotros tenemos buena hemos gastado dinero esto es importante cualquiera no no vale porque estamos trabajando con la salud todos los alimentos y luego olvidamos de alguna manera que los utensilios con que hacemos se pueden también ser tóxicos y eso es importante ya hablaremos algún día dedicaremos un poquito un programa el por qué es la temperatura pero también con que hacemos que es poner un poco la cebolla se muera y ahora ya lo llevó a lo de amigo ya está aprendido sabéis explicado de un truco a cari es un truco importante qué pasa cuando tenemos cebolla y que la gente como la hostia que esto juego es que me pica claro si no tenemos un buen cuchillo en la cebolla pica porque la cebolla hay que cortar rápido pero hay que cortar porque cuando machacas y si machaca su la cebolla cortar cabo la hostia pues esto empieza a soltar el ácido que tiene eso sube ahí para los ojos lloramos que parece estamos viendo una película de mis tiempos de esto de volver a empezar alguna de estas que llorar la hostia pues no lo que hay que hacer es cortar viene cortamos se cortamos y el cuchillo siempre bien afilado es que tenemos muchas herramientas los cocineros pero la más importante el cuchillo esto tiene que estar siempre bueno vamos a empezar que luego digo sencillo rápido y me empieza a alargar y esto sale vamos en 27 horas o así vamos a encender el fuego dale pachi eso ya tenemos le damos un poco de alegría al principio el fuego tiene que subir vivo ahí para que coja temperatura y el labia luego vamos como seguimos todavía en esta tembolada de con ese aceite que hemos elegido a nuestros compañeros de aquí de navarra bien cerca también que hacen algún día también traeremos otro aceite que tenemos muy cerca y que nos queda aquí en el propio alaba y tenemos cada uno yo así es que tenemos de todo ya sé que presumimos los vascos que somos pero es que es verdad que esto es una tierra que hay que conocer hay que venir aquí porque se vive bien que somos gente además aunque tenemos nuestras cosas pero nos gusta recibir y con esto la calidad hombre ahí se disfruta aquí cuando se viene caula o sea el país más que esto se come bien pero se come bien y luego tierra que tenemos bueno que va a contar yo tiene aquí pero tenemos tierra en el monte tenemos luego también hay en la costa que tenemos en la playa o sea en cualquier momento y te mueves rápido no la gente cuando viene aquí que tiene hay que conocer porque es bonito 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 bueno vamos a ver si esto ya se va calentando va cogiendo ya tenemos casi y lo que vamos a hacer como siempre llevando echando a los jóvenes ya cuando uno lleva años no queda diciendo y cuántas he echado pues lo que necesita cada uno ya va viendo yo siempre digo luego hablo con la hija voy a dictar tengo ya hay que explicar a la gente pues cuatro cucharadas sería bueno para hacer este plato cuatro cucharadas de aceite de oliva eso también el aceite de oliva es importante es bueno a veces tenemos que la salud que se cuida de las pequeñas cosas ya decimos siempre en programas insistimos muchos que la sal tiene que ser no puede ser una sal refinada y que es una sal de calidad cabe la leche de 60 céntimos a gastar un euro oye que dura la hostia es importante y lo mismo que vamos a arrancar un poco el aceite que es lo que le da el toque le va a dar vida a este plato hay que gastar un poquito de dinero luego en otras cosas pues evidentemente hay que ajustar cada veces no hay que comprar un coche grande una casa grande y hay que invertir en esto que lo vamos a meter dentro yo es que con la casa de la chera bueno si podemos tener espacio por eso no quiero para nada para dormir luego si ando aquí siempre en la cocina pero esto cada vez la hostia si va nuestro cuerpo cada vez la leche es lo que nos va a dar ahí sustancia hay que gastar dinero hombre que tenemos que estar sanos también esto es calidad bueno ya tenemos aquí está tocando no hay que dejar nunca esto que hume si hume ahí estamos cargándonos un poco el aceite esto se va a humear se va a estropear todo bueno esto es música para mí esto es música para los oídos como cae la cebolla escuchar ahí música clásica amigo música clásica mejor amigo como disfrutamos aquí bueno cuando esto quitamos cariño y yo que bien pasados no todos nos gusta cocinar nos gusta también compartir el vino y nos gusta bueno porque estamos primero a mí me gusta un poquito revogar aquí no porque le va a ese gustito y luego a la crema de puerro podemos hacer sin cebolla es decir hay gente que repite un poco que no anda bien con las tripas entonces la cebolla a veces no se hace del todo digestiva o hay gente que no le gusta se puede quitar sí claro que pues va y que decimos aquí podemos quitar la cebolla pero yo soy más de cebolla ya os he dicho yo cebolla y ajo tengo casi siempre a esto también he traído un poquito de ajo pero bueno con la cebolla hoy va a estar bien y ahora vamos a hablar ahí que hay que seguro que me ha traído eh tenemos todo ahí preparado eh patata ¿me acuerdo? mira ole 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 ahí estamos yo es que veo cosas disfruto eh me lo paso que esto es enorme que bonito bueno esto va pochando eh va pochando ay 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 es que como hasta crudo eh que crudo es importante también esto también es bueno eh bueno dejamos ahí que poche un poquito más eh esto va ahí rehuando y luego lo que decía aquí Karim ah vete para quitar un poco ya ahí el caldo tienes por ahí caldito rico mira que bueno eh este caldito rico es duro venga este ya es preparado otra vez este como era este caldo que hemos preparado a ver caldito tiene hinojo tiene un poquito de apio zanahoria romanescu cebolla eh bueno luego esto es un poquito de también de la col muy importante no amigo jo bueno y esto luego ya sabes podemos aprovechar y lo que no aprovechamos al compost no siempre gallina gallina siempre hay nuestra gallina siempre con lo mejor de la huerta también gallina tenemos gallinas ecológicas nosotros pues aquí tenemos porque claro al final siempre digo alguna vez podemos preparar y echamos agua porque si hombre a ver que ha rico pero lo importante hemos hecho antes vamos a hacer algo con verduras pues preparamos esta base de caldito de verduras que también haya no viene caída pues esto como el apio no el linojo es al final son plantas también que van a ayudarnos son plantas que son muy saludables que van a hacer en nuestro cuerpo pues una serie de vamos a decir que dice esto el metabolismo como me cuenta la hija que hoy pillando y poco a poco es para cambiar nuestras reacciones que son metabólicas no para que sean sanas bueno pues ahora esto está cuando está bien pochadito vamos viendo ahí esa cebolla no ha caramelizado todavía ni nada porque pero está bien está bien ya la tenemos entonces vamos a añadirlo antes de añadir yo un poquito de caldo me gusta también darle un poco la vuelta vamos a ir siempre importante no habéis visto pero las manos tenemos que andar limpias porque si no no hay que cortar mucho esto es necesario y habéis visto que cariño en este caso ha trabajado poco porque los cachos son grandes porque al final si vamos a ver crema luego pasa por el pasa puré incluso algunos pueden echar las patatas enteras que son los más bajos pues bueno oye al final esto hace igual lo que vamos a buscar de alguna manera para que vean también la patata y el puerro que toquen un poquito de ese aceite con esa cebolla que mezcle bien vamos echando ahí vamos echando cuando tenemos esto a mí ya me gusta antes de añadir un poco todo el caldo este que hemos preparado vamos a añadir la sal en este caso seguimos con nuestra sal mañana ya que tenemos aquí yo como digo en esto a puñados dos puñados cada uno está un poquito más un poquito menos seguimos siempre contando lo mismo es la importancia de que tenemos que tener con sal buena la sal es marina la sal no hay que echarle hay cosas productos quizá color no sé qué a pelmazantes blanqueantes joven chau la hostia no te gusta el color porque la sal es sal no hablan de los productos por ejemplo para poner naranja al puerro no hombre no a eso ya echamos ahora que ya veis la cúrcuma vamos a coger una cucharilla limpia importante y vamos a esto que como contaba la hija aquí esto es lo anti inflamatorio es lo que va a ayudar además a con esas células cancerígenas que dicen buen descubrimiento que tenemos los científicos esta gente es la hostia que no se nos vaya el país porque aquí siempre ha ido buenos científicos cada vez la leche en todos estos que se nos van no hay que ir hay que quedarse aquí a investigar el que nosotros necesitamos luego ya veréis más o menos ya he calculado antes que preparó un poquito ya la pimienta suficiente que hay un truco yo siempre digo en estos en estos que tienen a mí me gusta yo le doy la vuelta que doy vueltas riqui raca y así claro la leche cae la tapa no hagáis ahí las vueltas no tenemos aquí vamos 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 y luego ya tenemos preparado más o menos calculamos que tenemos una cucharilla suficiente para que esto recordar la cúrcuma y ponemos la pimienta para que para que esto absorba bien el cuerpo todo que suba y todo lo bueno que tiene la cúrcuma además le haga un toque un color a mi me gusta voy a disfrutar hoy comiendo la leche y esto sano lo andamos ahí hamburguesas no sé qué pues bueno pues claro que hay que comer esto es la base esto es la base de la salud cada vez así levantamos sus calles para invadir venga y ahora acabamos echamos un poco esto tenía templado para que no pare mucho la cocción está frío también pero bueno fíjate hoy andamos rápido ponemos la tapa porque no queremos cuando hacemos siempre importante esto que tenemos las verduras y demás si va ahí abierto muchas veces lo que vamos haciendo es que va perdiendo muchas de las propiedades esto si mantenemos aquí bien cerrado que esto se queda mejor guarda el calor que necesitamos menos juego tratamos menos dineritos en los virugas se quedan en el bolsillo porque va a estar eso es importante porque si estamos también mucha electricidad y andamos gastando hostias que algo no digo tú que tienes para vivir droga en alguna de estas helandesa o que cabo en la leche hay que cuidar un poco que si no luego al planeta está bien como andamos importante el planeta de cuidar el suelo yo siempre digo amigo el suelo y los aros gente sana amigo muy importante estamos sanos entonces pues ya veis que hoy ha sido esto muy rápido vamos a dejar un ratito para que se vaya haciendo más o menos unos 15 minutos o así es suficiente no necesitamos tampoco hay que tenga una textura porque al final cogemos que las verduras se pasan muchísimo no y luego no están ricas en este caso vamos a hacer puré no hay problema pero bueno vamos a dejar 15 15 15 15 minutos ya se me iba otra vez la chabela hoy bueno 15 minutos luego volvemos pasamos por el turismo es fácil no vais a decir que no hacemos recetas fáciles sencillas y saludables pues venga nos vemos en un rato bueno ya estamos aquí se han pasado en 15 minutos que hemos dicho y ya tenemos aquí esto preso n a que bien muy de esto es bueno no veis ahí con estos pero no tiene un color además esto esa cúrcuma que hemos descubierto que os hemos presentado es importante es bonita además da un olor y este este plato que hemos dicho que puede preparar cualquier persona es porque ha sido sencillo lo que vamos a hacer es ahora pasar por el turismo hay que tener cuidado en lo normal lo que tenemos que hacer siempre es que enfríe un poco porque cuando metemos esto que anda caliente vamos a meter al turismo hace mucho calor al final la velocidad que viste eso también me de más calor y podemos quemarnos y hay que tener cuidado hay que andar seguro siempre la cocina es bueno no sé si es porque llegamos más años lo que pero siempre hacemos nosotros algunas barbaridades y nos tenemos que recordar a veces que hay que tener cuidado la cocina es importante porque luego la gente pues una quemadura los cortes fue a veces hacemos averías y estamos todos los días ahí que a veces como llevas siempre de entrada sin pagar pita pita no quita hoy con cuidado pues lo que vamos a hacer es suavemente a poquito yo como digo yo mi truco no yo vengo aquí lo que voy a hacer es al principio una velocidad no pongo la más alta para que no me salte mucho porque como ya hemos dicho esto está caliente no aunque el pueblo la verdad que pensado que no nos va a costar como otras cosas que luego pasamos por el turnis lo metemos ahí bien al fondo sin problemas queda haciendo sacamos volvemos a meter lo ponemos al fondo y esto va trabajando trabajando hasta que al final lo que tenemos son las texturas no es importante luego vamos a dar un truquito ahora que ya tengo pues casi hecho todo con el turnis no le cuesta mucho a esto es normalmente alguno ahí que aprovecha estos momentos para contar el chiste hoy no traigo ninguno porque anda un poco preocupado esto que le uno las noticias la actualidad que hablamos de esto nada revuelto esto anda revuelto revuelto y no sabes tú yo la verdad yo antes entendía no sé las cosas te explicaba pues era fácil bueno ya tenemos esto vamos a poner un poquito más de velocidad y vas entendiendo y ahora es que me cuesta ayuda no se me me cuesta igual es la voy perdido pero te cuentan yo siento como son milongas no que te cuenta uno que tal que va a hacer que no va a hacer no sé no sé a ver si acabamos pronto porque necesitamos también un poco tener horizontes que son importantes alegría a mí me importa mucho yo la gente cuando me mira a los ojos ellos sé que esa gente es noble aquí decimos siempre hay que mirar a los ojos importante y también ser alegre la gente que está siempre mustia y triste cabo en la hostia digo no sé joder algunos amigos que tengo digo hecha para un lado hombre ni llamar te quiero para que ahí salga a la calle estas preocupaciones ah te voy a contar seguro que todos tenemos alguna en la vida siempre vamos a tener hay que aprender que la vida a veces es dura a veces la vida no es agradecida tenemos esas cosas que nos van a pasar factura pero no hay que caer hombre porque siempre cambia esto la vida yo he tenido malos momentos buenos pero siempre oye a mí me ha gustado reírme en los malos cuando pasa algo y descarga la hostia al principio oye no te vas a enfadar y más cuando eres joven oye ahí te pones una hostia y ya pero un momento luego ya hay que reír si has caído estás levantado si has hecho daño luego se cura si has perdido algo pues luego encuentras otra cosa o sea buena mentalidad hay que tener porque luego si no no andamos bien mucha salud en la comida pero luego gestionamos la vida y andamos mal pues bueno esto ya tenemos aquí una cremita buena 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 al final de vamos a turbo como digo yo me gusta me gusta el ruido esto ¡buau! ¡Ay el turbo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay que dice! ¡Venga! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno eh! ¡Ajá! ¡Derra, derra! ¡Rico, rico, rico eh! ¡Yos que bueno! ¡Hemos preparado eh! ¡Oye! ¡Qué bueno va a estar esto eh! ¡Oye! ¡Vamos a disfrutar eh! ¡Comiendo hoy también eh! ¡Con esta cremita de puerros que hemos dicho! ¡Ya vamos a contar eh! ¡Algún truco que es importante! ¡Seguro que algunos o muchos ya sabéis eh! ¡Pero a mi me gusta contar! ¡Cuando hemos metido aquí el turmix! ¿No? ¡Que a veces hacemos las cremas! ¡Esto le mete mucho aire! ¿No? ¡Va metiendo aire! ¡Va metiendo aire! ¡Va metiendo aire! ¡¿Qué hacemos? ¡Truco eh! ¡Antes de servir! ¡Entendemos otra vez el fuego eh! ¡Le damos! ¡Ponemos otra vez eh! ¡Tapamos un poquito! ¡Dejamos que chapotee eh! ¡Pipa pipa pipa pipa! ¡Eh! ¡Y ya tenemos! ¡Listo eh! ¡Tenemos el plato porque ha soltado eh! ¡Ha quitado todo el aire que tenía! ¡Y nos va a quedar una crema eh! ¡Doctore doctore! ¡Ahí bonita! ¡Que vamos a presentar! ¡Muy rica! ¡Pues voy a calentar un poquito! ¡Me dais nada eh! ¡Unos minutitos! ¡Vuelvo! ¡Ponemos en el plato! ¡Y a disfrutar comiendo! ¡Bueno! ¡Pues ya tenemos esto eh! ¡Ahí que ha ido soltando! ¡Como hemos dicho! ¡Para que no se quede y se quede bien rico, 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 rico! ¡Eh! ¡Metemos aquí! ¡Oh! ¡Olé! 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 ¡Hay que ver! ¡Eh! ¡Esto! ¡Señores! ¡Eh! ¡Como tenemos ahí! ¡Me caches de la mar! ¡Luego alguno gusta decorar! ¡Eh! ¡Esto no necesita nada eh! ¡Esto pones en la boca! ¡Y vas a comer la salud que hemos dicho eh! ¡Antioxidante! ¡Antiinflamatorio! ¡Eh! ¡Bueno para las células del cáncer que tenemos! ¡Eh! ¡Digestivo! ¡Bueno! ¡Como ha dicho aquí también! ¡Olé! ¡Para de locos que andan eh! ¡Jeje! ¡Esto sí haciéndonos familia! ¡Acordaos! ¡Siempre hay que sonreír! ¡Y comer salud! ¡Venga! ¡Os esperamos! ¡Otro día más! ¡En el espacio de Chasunbisi! ¡Agur! ¡Chao! 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 ¡Chao!